Aquí está Sonderrío, en tu corazón que palpita, bailálo gozado Sí señor Perú Un sentimiento Claro ¿De quién? ¿De quién? Sonderrío es para mí Y tú lo sabes Perú, tú lo sabes No hay más, claro Sí señor Gracias Carmen La Trespaña Jano Rosas Nuestros amigos musicales La gente sabe de dónde ¡Este es a mano! ¡Me hace esa mano! ¡Eso! ¡Me hace esa mano! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué riquito, qué sabroso! Mi amigo Puebla, mire ¡Salud! ¡Celito Silva! ¡Celito Silva la gente! ¡Esta es la bonita tropeana! ¡Cero! Y dice... Lo dejo en el amor Aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo Pero tengo miedo Que me vuelvan a mentir Ahora tengo que entregar Sin todo lo dejo y todo Seguro mi vida Seguro mi vida No sé cómo vivir Seguro como un alma en pena Mas y fío Sin nada que ofrecer Pagando por el monro, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa querer Y que valore mi amor Ya no creo en el amor, mujer Por culpa de esa mujer traicionera Que jugó con mis sentimientos Dejándome el alma triste, profundo y vacío Voz y sentimiento Son de ríos para ti Nuestros amigos musicales presenten un abrazo ¡H.C. Suñor! No creo en el amor, aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada que tengo que entregar, si todos me lo vi Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Se andó como un alma en pena, vacío, sin nada que ofrecer Pagando por el monro, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa querer Y que valore mi amor Pagando por el monro, rogándole al Señor Que me dé un amor Que me dé un amor ¡H.C. Suñor, rogándole al Señor ¡H.C. Suñor, rogándole al Señor